Libre FM, la radio de la música libre. 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 En el que Rusia específicamente pidió que una resolución para condenar el nazismo y otras ideologías racistas, un movimiento táctico bastante importante en este momento por parte de Putin, resulta que se inhiben, o sea, no dan ese voto ni Canadá, ni Estados Unidos, ni Ucrania. Se han destapado totalmente. Públicamente esto debería estar en todas las carteleras si no tuvieran el monopolio de la prensa que lo tapa adecuadamente. Pero se ha filtrado en Facebook y en otros sitios como diciendo, bueno, ya es que ni lo esconden. Luego hemos tenido que efectivamente lo han hecho para no tener que hacer órdenes de captura contra asesinos nazis que en el fondo trabajan para ellos. El envío y el otro movimiento al que refería es precisamente el envío de 120 millones de dólares en armas que también lo hacen abiertamente hacia Ucrania vía Irlanda, como nos comenta a través de una de sus fuentes, Benjamin Fulford. Entonces vemos que siguen con el plan de tocarle las narices a Rusia, de crear más muertos en esta sufrida nación que hasta hace cuatro días era una ciudad, era una democracia próspera de Europa y que ellos, pues igual que hicieron en cualquier parte del mundo, pero que, ojo, que también lo hacen cuando les interesa en cualquier parte de Europa, convierten en un infierno rápidamente. José Manuel, ¿tú qué opinas sobre este apoyo de Obama a los nazis autorizando ese envío de 120 millones de dólares para las armas en Ucrania? Sí, bueno, está claro que no pueden negarse, puesto que están financiando. Dentro del gobierno de Ucrania actualmente, en las últimas elecciones accedieron grupos neonazis y en las imágenes, por ejemplo, del batallón Azov, que hace poco fue aceptado como parte del ejército ucraniano, aunque al principio iba por su cuenta, se pueden ver insignias nazis, antiguas insignias, bueno, y la gente es de mentalidad sencillamente nazi. Entonces, si hay, por ejemplo, quien piense que por qué Canadá también está apoyándolos, y por ejemplo, si seguimos el Twitter de la OTAN de Canadá, es uno de los más beligerantes contra Rusia. Así que aquí hay este binomio de los dos países de Norteamérica que se han unido, bueno, para defender a los que ellos están financiando. O sea, y claro, se han quedado solos. Y por otra parte, ahora ha salido que han aceptado oficialmente desde Ucrania que el pasado 14 de marzo se llevaron, no se sabe a dónde, prácticamente todas las reservas de Odo. Ya que voy a hablar luego de Odo, pues Ucrania, una noticia que unos pocos blogs independientes dimos, pues ahora oficialmente dan esta noticia. Y en Ucrania ahora están realmente mal. Yo tengo noticias directas por amigas de mi mujer y me están diciendo que los sueldos están igual, pero en los últimos meses se han multiplicado los precios por cuatro o por cinco. Eso es lo que hacen esta gente, digamos, del cabal. Destruyen a los países como les da la gana. Y la gente como de los países como no sabe de dónde vienen los golpes, pues son los que sufren. Exactamente. Victoria, también Benjamín Fulford habla de que el gobierno nazi de Estados Unidos está dirigido por tres personas. Él dice Jack Bush, actual jefe del clan David Cohen y Benjamín Natanjahu. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, que ya nos dijo la semana pasada efectivamente esto, que digamos el cabal nazi junto con el sionista, que son los dos partidarios del genocidio mundial, se han ido vistos aislados progresivamente en todas partes del mundo. Es decir, hasta gente que nosotros siempre hemos dicho que era el cabal, tipo la masonería, pues aquí nos da Benjamín Fulford esta semana como novedad que el BIS, la banca suiza, los masones del rito escocés, que es el imperio británico, los de la Piduo, el Vaticano y la mafia italiana, la gran logia de Oriente, imperio francés y la sociedad de Thule, Alemania y el norte de Europa, fijaros, ellos han renunciado totalmente a este plan de genocidio, a este plan de tercera guerra mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Y están aislando a esta gente. Esto es la buena noticia, que ya están localizados, que están intentando Benjamín Fulford muy concretamente hablar con lo que ellos llaman de brass en el pentágono, los brass son los altos mandos, y darles razones y motivos por las cuales ellos deberían coger y arrestar directamente a toda esta gente. Esta gente lo que pasa es que, vamos a tenerlo claro, no son cuatro gatos, o sea, estas familias tienen unos grandes tentáculos en todas las empresas, de todas las maneras en estos momentos se suele ver que esta gente no suele tener todas las simpatías y todas las lealtades que uno se cree. También decir a nivel internacional una mala noticia, y es que, obviamente, aunque hayan votado y parece que le hayan dejado solo a Estados Unidos, seguimos viendo que Turquía sigue alimentando a ISIS, sigue dándole armas, y también seguimos viendo que Egipto sigue jugando al juego con Israel de machacar y aislar a Gaza y a otros países. Es decir, que los tentáculos del sionismo van a tener que ser sacados uno a uno y bastante específicamente. Pero, bueno, las buenas noticias es que incluso a alto nivel cada vez están más solos. José Manuel, ¿tú qué opinas de estos tres personajes que son los que controlan las herramientas de la esclavitud de la deuda, llamado dólares, como dice Benjamín Fútbol? Bueno, pues es que es lo que dice sus tentáculos. Tenemos que pensarlo como en una pirámide feudal. Digamos que ellos tienen lealtad del siguiente nivel, que el siguiente nivel tiene lealtad del siguiente nivel y entonces dominan los medios de comunicación, los que normalmente ve la mayoría de la población y siguen unos manuales que en los últimos casi 200 años les ha funcionado. O sea, hay que como hacer un contramanual o incluso invertarse. Por el otro lado, tenemos que inventarnos formas nuevas de hacer, ¿no? Porque ellos sencillamente siguen unas pautas que han funcionado a sus generaciones anteriores y que les continúan funcionando ahora porque continúan teniendo esta obediencia ciega de mucha parte de la sociedad humana. Entonces, por ejemplo, la semana pasada estuvo la noticia de que cerraron las escuelas del Sinaí y que hay una guerra abierta ahí en el Sinaí. Tenemos la guerra en Libia, guerra abierta también. En Yemen, que hay dos facciones que están luchando por el poder del país. Esto que llaman ISIS, ¿no? Hay entre Siria, Turquía, Irak. Estos anuncios para intentar, por ejemplo, quitarle prestigio al lodo de decir que ISIS va a hacer su moneda, que aparentemente ha sido una desinformación. Bueno, pues ellos siguen mentiendo que algo queda, ¿no? Lo que decía, creo que da el Goebbels, el ministro de Propaganda, tú repite una mentida muchas veces que al final la gente pensará que es la verdad. Pues así es como funciona. Victoria, Benjamín Fulford también da unos varios puntos en este informe sobre soluciones, ¿no? Por ejemplo, nacionalizar la Junta de Reserva Federal y empezar a emitir monedas del gobierno y muchas más soluciones. ¿Qué más nos cuenta, Benjamín? Bueno, pues esas son las dos primeras de un manual de cinco que creo que deberíamos aprendernos. Es decir, que cada país haga sus monedas propias, que se haga un jubileo, es decir, un fin de las deudas públicas y privadas. Esto obviamente tiene que ser hecho a nivel mundial. O una vez que tomemos las grandes instituciones que son las acreedoras, tipo Banco Central, sobre todo los grandes bancos. Y luego, la tercera, redistribuir los efectivos. Y para calmar a la población, estamos hablando de quitarles las... De alguna manera, privarles de sus activos a las grandes familias. Está hablando de un grupo de 500. Dice que con lo que tienen estas 500 familias, se podría dar una paga a todo el mundo. Bueno, no dice dar una paga, Benjamín Fulford, pero se podría hacer esa gran redistribución de riqueza que hiciera posible que todo el mundo tuviera el mínimo de subsistencia asegurado. Y por eso entendemos también tener su electricidad, tener su agua, tener un mínimo acceso a la cultura, no mínimo, sino un correcto acceso a la cultura, a servicios, etc. Ese es el tercero, redistribución de los activos. Y hace muy bien en explicarlo para que nadie piensa que es una idea loca de quitar la propiedad privada. No, estamos hablando de quitar lo que han ganado estas familias con dinero fiat, con dinero falso. Y se centra mucho en decir el que no es un verdadero empresario, el que no ha creado riqueza, no ha generado riqueza, no ha creado nada, no le ha dado nada al mundo, solo ha estado jugando en bolsa y cogiéndose esos activos para luego comprarse sus islas y sus cosas reales a costa de, ya te digo, de esa especulación. Luego, cuarto, plan de futuro. Y habla de restaurar el sueño americano y el sueño de cada país. Es decir, una forma de desarrollo que potenciemos nuestras propias virtudes y hagamos un comercio también de proximidad. O sea, basta ya de competencia internacional, de hay que ser competitivos con quién. Pues lo que hay que hacer es precisamente potenciar la industria, el consumo propio y de cercanía. Y en quinto lugar, expandirse hacia el universo. Pues esto, vamos a ver, él es de la generación de Star Trek, yo soy más bien de la Guerra de las Galaxias, pero obviamente todos hemos sabido que ahí había algo y que en un momento dado, si nos falta material, está ahí. Entonces, es un tema que dejo ahí, aunque el resto de la población se le ha negado durante décadas, pero que puede dar solución en un momento dado a muchos temas de tipo material, de tipo minerales, etc. José Manuel, ¿tú qué opinas sobre estas soluciones? ¿Tú crees que van a poder ser posibles? Pues si nosotros tenemos la voluntad de que sean posibles, sería posible. Porque tenemos que fijarnos en que ahora mismo el 95% del dinero es electrónico. Con un botoncito se podía borrar todo este dinero y la mayor parte de este 95% de este dinero está en manos de esta gente que lo ha creado así de la nada. Porque el problema es que esta gente tiene el monopolio de la fabricación del dinero. Si a través de los siglos, a causa de las deudas, los estados dejaron de ser soberanos y el poder real pasó a los banqueros. Entonces, los estados hay que redefinirlos, en vez de ahora que son brazos de la corporatocracia, los estados tienen que volver a convertirse quizás por primera vez como parte de los propios ciudadanos. Y entonces estos estados tienen que ser soberanos para crear su propia moneda. Fijaos en una cosa. Porque incluso podría ser moneda fiat, ¿no? Pero si utilizáramos el patrón humano, ¿no? Dijéramos que el estado creara el dinero necesario para que nosotros pudiéramos desarrollarnos, incluso podría ser fiat. Podemos utilizar también el patronodo, ¿no? Tener un límite y entonces, bueno, pues ir distribuyéndolo de una forma diferente. Esto, por supuesto, no es socialismo ni comunismo, como bien dice Benjamin Fulford, sino que la economía sería economía real, como era la economía antes de la existencia de los bancos actuales. La idea esta de los bancos centrales vino de Holanda, que precisamente son los que acaban de repatriar secretamente el 20% de su odo. Tenían el 51% en la Reserva Federal de Nueva York y ahora tienen el 31%. ¿Por qué lo han podido hacer secretamente? Bueno, pues quien tiene el verdadero poder lo hace en silencio. Y los holandeses fueron los que inventaron el sistema bancario. Y los reyes holandeses son los que tienen las acciones de Royal Share, la empresa tan grande Petroleda. Y, por ejemplo, recordemos que el príncipe Bernham, cuando estaba vivo, el anterior consorte de la reina que ahora dimitió, pues fue el fundador del grupo Bilderberg, fue el fundador de la WWF, no los que hacen lucha libre, no, los ecologistas. Y los holandeses tienen mucho más poder real por debajo de lo que aparenta. Parece que no, no se ven. Entonces, por eso han podido repatear su odo sin problemas, no como los alemanes. Entonces, estos tienen mucho sentido común lo que dice Benjamin y es factible si deseamos hacerlo. Es cuestión de voluntad. Si no se tiene la voluntad, si las personas no pensamos por nosotros mismos, pues vamos a continuar con este desastre de sociedad que estamos ahora. Y ya para terminar, Victoria, Benjamin Fulfor habla de una reunión privada, ¿no? Entre Ángela Merkel y Putin de más de cuatro horas. ¿Qué crees tú que están tramando? Hombre, tiene doble, mucha amiga esa pregunta, porque precisamente en comentarios de blog, un comentarista nos trajo como un chiste de mal gusto, todo hay que decirlo, de Putin en un momento dado, hablando con Ángela Merkel, que él le dijo algo así como, no importa lo que hagas en tu noche de bodas, vas a salir jodido igualmente. Entonces, no sé si te refieres a eso. Yo creo que si había alguna posibilidad de romance, Ángela ha estado como muy, muy teutón a ella y habrá dicho, aquí voy a poner yo orden, y tanto monta, monta tanto. Me hubiera gustado poder desoplar esto. Y, bueno, pues lo importante es que salió, vamos, que, bueno, tiene mucho que hablar. Ya sabemos, Merkel es de Europa del Este, habla ruso a la perfección desde pequeña. Y, bueno, pues lo importante es que están delimitando de nuevo estas zonas de influencia rusa y alemana. Seguramente con ello podamos en su momento traer la paz a Ucrania, haciendo una división por las zonas naturales de influencia de cada uno. Y, sobre todo, eso significa, pues que la Unión Europea, pues, bueno, no quiere decir que vayamos a ser, de repente, aquí happy flowers, porque tampoco, como bien dice él, están los banqueros holandeses, alemanes, suizos, que no dejan de ser gente que ha estado ahí. Vamos a decirlo claro. Tenemos Europa, tenemos que seguir defendiendo como ciudadanía nuestros derechos, porque tenemos al enemigo todavía en casa. Pero, por lo menos, el genocidio queda oficialmente clausurado hasta la próxima que puedan. Entonces, eso también aprenderlo, que nunca, porque vuelvas a dormir con tu enemigo, siguiendo con temas de cama, puedes fiarte de él. Y, ya, para acabar un poquito el informe, también hablar de que, efectivamente, en Japón, otro de los aliados de los nazis también sea oficialmente ya, lo avisó Ben Fulford, y ya ha salido, van a convocar elecciones, y esto es debido a que el ala derechista, fíjate que, a veces, el antigenocidio puede haber venido por la gente de derechas y la gente nacionalista. El nacionalismo ruso, el nacionalismo japonés, pues, a veces, son los que, en su momento, se han unido y han dicho, bueno, esto no es de sentido común. ¿Terremoto? ¿Qué pasa con el terremoto de Japón? Pues, seguramente, sea un intento de represalia de, pues, precisamente, contra ese que Abe estuviera dando el poder con un año antes y siendo que tiene la legislación a favor para gobernar prácticamente dictatorialmente, como lo ha hecho hasta ahora. Entonces, seguramente, le estaban avisando a Abe que iba a tener consecuencias, pero no dejan de estar los sionistas lejos y Abe habrá dicho, bueno, tengo ahí 40 samuráis a mi puerta en el momento en que me ponga chulo, me quedo con los de casa. O sea, que ahí les ha vuelto a salir mal el tema y, obviamente, esta gente, aislarla es la palabra clave. Aislarla, incluso, vamos a ver, si sabemos que son los sionistas de Israel, boicota a Israel, el grupo de BDS, por favor, alimentarlo más que nunca, saber qué multinacionales son de ellos para que los mismos empresarios judíos se intenten separar de esa filosofía. O sea, el proyecto Israel tiene que caer. Otro también hablar que Arabia Saudita ha estado hablando con Putin en una de las últimas reuniones sobre el tema de la caída del precio del petróleo, un tema también importante. Y, finalmente, también decir que muchos temas de guerra climática están dándose también en Estados Unidos. Parece que tiene ahora mismo una ola polar, prácticamente, justo cuando Obama estaba haciendo campaña por el calentamiento climático, que también tiene la cosa a narices. O sea, que ahí hay unas guerras tremendas que no les está saliendo nada mal. Y, finalmente, decir que Ben nos anuncia que Toyota y Motor y Honda han anunciado coches de hidrógeno para el año que viene. Tengan esto muy en cuenta, es la buena noticia del informe. Y, bueno, pues eso significa que rompemos con el monopolio del petróleo, de la electricidad y de todos. Vamos a ver cómo salen las cosas y cómo, si es verdad, que esto va a ser autosostenible. Porque eso sí que es una gran noticia y decisiva para decir que realmente algo ha cambiado. Muy bien. Más información en el blog de Victoria, Benjamín Fulford en castellano. Y ahora quiero que, José Manuel, que tú pones unos artículos buenísimos en tu página web, Oro para Todos, también en Crónicas Subterráneas. Cuéntanos qué está pasando con el oro. Bueno, un pequeño detalle antes sobre Alemania y Arabia Saudí. Sobre Alemania, esta semana en el diario Die Welt, El Mundo, ha aparecido la noticia de que hay una corriente que quede hacer un segundo eudo. Un eudo diferente para los piques respecto al eudo de los países nórdicos. Esto es otra trampa para mantener el sistema fiat que tenemos en Europa. O sea, que el enemigo lo tenemos dentro. Y segundo, sobre Arabia Saudí, está muy bien esta conversación que ha tenido el príncipe este que nos ha dado su nombre con Putin, porque en los años 80 fue Ronald Reagan el que hizo bajar el precio del petróleo, artificialmente, para derrocar a la Unión Soviética. Lo que hicieron en aquella época a los soviéticos fue vender el oro. En cambio, ahora, lo que está haciendo Rusia es todo lo contrario. Sí que existe un ataque de bajar el precio, porque hay una guerra, ahora, realmente, después de la caída del petrodólar entre Arabia Saudí, y Estados Unidos, sobre todo porque Estados Unidos está apoyando el fracking. Entonces, esto es lo que le ha dicho. Dice, Arabia Saudí está bajando el precio, pero no es para atacar a Rusia, sino para luchar contra Estados Unidos. Lo que pasa es que Rusia está haciendo la táctica contraria y hace unos días apareció así de sorpresa la gobernadora del Banco Central de Rusia en el Parlamento ruso, en la Duma, diciendo que tenían la intención de comprar 150 toneladas de oro. Ese día el oro volvió a hacer, pese a que está el precio manipulado, pues bueno, por una vez funcionó el mercado y subió por una noticia espectacular. Entonces, estamos ahora, hablábamos de los suizos, ahora el 30 de noviembre, hoy es 25, el próximo 30 de noviembre hay un referéndum en Suiza. Parece ser que las encuestas dicen que un 47% dice que no, un 35% que sí, pero este referéndum es para que el 20%, digamos, de los francos suizos se pasen al patrón odo y sea un gran paso. Eso haría que los suizos tendrían que volver a rellenar sus arcas, sus almacenes de odo y moverían, bueno, también eso ha sido otra noticia espectacular en el mundo. Antes no se hablaba tanto del odo, se decía que ya desde la Reserva Feedal y el Banco Central Europeo se decían que eso era cosa del pasado, pero el presidente del Banco Central holambés después de repatriar su odo ha dicho que es para conservar la confianza de la ciudadanía en el Banco Central. O sea, que se ven que como si siguieran así están cayendo, están cayendo todo como piezas de dominó. Entonces, el odo siempre ha sido refugio, lleva 6.000 años, siendo el, entre comillas, el dinero real y pese a que por la parte de arriba la propaganda te dice una cosa, por la parte de abajo te dicen otra. Como hace poco el Alan Greenspan en el Council of Foreign Relations diciendo a la gente que ante esta hecatombe económica que compren odo. Yo me quedé sorprendido porque el Alan Greenspan era el señor que siempre decía que el odo no servía para nada. cuando era el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, desde la época Reagan hasta la época Obama. Entonces, hay un montón de noticias que están apareciendo. Por ejemplo, tengo por aquí que las dos terceras partes del odo extraído en Australia lo está comprando China. China no solo no permite que salga su odo de sus límites territoriales, sino que están comprando también de Australia y de otras partes. También las empresas rusas están haciendo acuerdos con empresas canadienses y hemos dicho que son los canadienses los que más atacan por arriba a los rusos. Bueno, por la parte comercial los rusos están obteniendo acuerdos con los canadienses y otros lugares donde hacen minería de odo porque ese es digamos el ataque o la defensa económica que están haciendo lo que son los BRIC respecto al ataque del cabal con el papel bueno los papelitos de Monopoly. También hay otro dato por cada mil certificados de odo hay un odo físico. Digamos que por cada digamos mil onzas de certificado papel de odo hay una onza. Es decir que cuando se haga el reajuste es que no podemos ni imaginarnos el precio del odo donde va a ir. Y pensemos que el odo siempre ha servido para mantener el poder adquisitivo. O sea lo importante del odo en realidad no es su precio respecto a las divisas sino lo que puedes conseguir con él y siempre ha sido estable. Lo que se conseguía con una onza básicamente hace dos mil años es lo que conseguimos ahora con una onza. Lo que pasa que al haber estado manipulado el precio respecto a las divisas tendría que ser bastante más porque por esta relación de mil a uno imaginemos mil a uno que significa que el precio actual de lodo se tiene que multiplicar por mil es por eso la mayoría del dinero que llamamos dinero que no es dinero estos papelitos al ser digital puede llegar cualquiera y de un día para otro es que sería cuestión esa de tomar el poder en el IMF en el World Bank vi a la a la Cadence Hughes que bueno tiene sus cosas pero en un vídeo reciente hablaba de que estaban intentando volver al patronodo en el Banco Mundial ¿no? Sería cuestión de que las personas que accedieran a esos puestos es que estamos en una sociedad que tocando un botón podríamos cambiarlo todo es sencillamente cuestión de de voluntad y y bueno es tan importante que ya hemos visto que que alguien robó el lodo de Ucrania no sabemos dónde fue Alemania sigue insistiendo que le devuelvan el lodo y le dicen nanay los holandeses lo consiguen por debajo los rusos están teniéndolo bueno por donde pueden los chinos es que ya ya es abierto o sea que que ya es vox populi toda esta esta cuestión cuestión de lodo y las personas normales pues como mínimo tendríamos que tener también una pequeña parte de nuestros ahorros por si las moscas porque lo que por ejemplo ha ocurrido lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania con la grifna de esta superinflación que está habiendo esto pueden hacerlo en cualquier parte y todavía ya sabemos lo que ocurre cuando los animales están arrinconados todavía les queda alguna alguna bajo la manga antes de que podamos decir definitivamente y pueden que pasen algunos años todavía que podamos decir definitivamente de que por fin hemos arreglado las cosas entonces es en las noticias de lodo donde nos damos cuenta realmente de lo que está ocurriendo y una noticia que hoy he visto que es quizás un poco más esotérica porque es sobre las cuentas globales colaterales que mucha gente dice que no existen pues hoy he visto a Neil Keenan que es este activista este señor que parece ser que tiene la CIDAVI de los ancianos asiáticos que Asia son los que más tienen la mayor parte del lodo almacenado del mundo excepto los que todavía intentan recuperar de los americanos pues sencillamente se ha hecho fotos en uno de estos búnkers que supuestamente no existían donde está el lodo indonesio que es parte del lodo asiático la otra parte está también en unos búnkeres en Filipinas que supuestamente están protegidos por la flota asiática de Estados Unidos entonces son cosas que antes parecían así como muy muy extrañas noticias que no aparecen por ninguna parte pero cada día estamos viendo cosas que nos nos parecían rumores y se están confirmando así que si queremos ver por dónde va esta guerra hay que estar mirando por una parte los suicidios zapadentes de los banqueros y por otra parte lo que está ocurriendo con el lodo que no es una noticia que salga en los telenoticias pero es realmente muy importante Victoria para terminar ¿quieres comentar algo sobre todo esto que ha dicho José Manuel o sobre el informe de Neikenan? Bueno yo lo podría haber dicho mejor José Manuel le da tiempo a estudiarlo en profundidad efectivamente la guerra pues comentar eso que Alemania con Estados Unidos con los nazis no están ahora nada bien y eso se ha visto en que ya ni siquiera se habla de repatriar ese oro que el año pasado ellos se enfadaron muchísimo y también en consecuencia de Snowden y de las escuchas salió Angela Merkel diciendo a ver qué pasaba estos aliados que realmente el divorcio con Estados Unidos prácticamente ya lo estamos viendo y decir que efectivamente que la vuelta del patrón oro pues es una cuestión no sé si sabe si será de golpe será un efecto dominó cómo será pero que las grandes potencias ya están apuntando allí y que claro cada país según el nivel de oro que tenga tendrá también esa potencia para comerciar internacionalmente entonces tomemos nota por lo que a España le respecta porque no sé cómo estaremos que nos han robado mucho y nos han traicionado mucho el señor Solves vendió prácticamente todas las reservas de oro allá por el 2007 antes de que el precio hiciera Zoom cuando estaba en el precio un precio bastante bajo así que aquí estamos y esperanzas ya que me dijeras una parte pero sí ya recuerdo aquello con Zapatero sí tremendo pues nada que veremos a ver cómo salimos de todo esto y si no pues nada España sigue teniendo el sol seguimos teniendo turismo agricultura estupenda y mucho ingenio mucha capacidad tenemos que reindustrializarnos yo creo que ingenio y capacidad yo quedo asombrada de las cosas que podemos hacer el otro día tenemos una entrevista pendiente con el señor que ha hecho la bombilla prácticamente eterna que la tendréis pronto Benito Muros y que bueno que tendremos que reinventarnos en esta nueva era pues también buscando el tema de sostenibilidad buscando el tema de ver hacia el futuro otro tipo de economía y otro tipo de sensibilidad bueno pues nos hemos quedado sin tiempo recomiendo a todos los que nos están escuchando que vayan al canal de Youtube de José Manuel Gotz Campoy que es buenísimo tiene muchísima gente suscriptores una información fantástica José Manuel también ¿tienes cuántos lo obtienes? ¿Oro para todos? ¿Crónicas subterráneas? Sí tengo esos son mis principales Odo para todos bueno es www.odopadatodos.org este es centrado precisamente en el tema de Odo y cómo aprender a protegernos también parte de nuestros ahorros con Odo y luego crónicas subterráneas punto com es donde voy pues avanzando noticias y difundiendo noticias que normalmente en los medios grandes pues no aparecen esos son los principales pues muchísimas gracias José Manuel gracias Victoria gracias a vosotros un abrazo encantado hasta la próxima un abrazo nos vemos Libre FM la radio de la música libre la radio de la música libre y la radio de la música libre Gracias por ver el video.